Los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Díaz, Sadiel Eugarrios, Raúl Vega, así como los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Centeno, fueron declarados culpables por el delito de traición a la patria en perjuicio del Estado de Nicaragua. Realmente no es una sorpresa de que hayan sido condenados, realmente nosotros ya no esperábamos esto. Carla Sequeira, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, denuncia que el juicio donde se condenó a estos seis religiosos no contó con garantías, como el derecho a un abogado privado y un proceso penal público, como lo mandata la ley. Va contra los derechos fundamentales de todos los procesados, porque es un derecho de ellos tener un abogado de confianza y que se puedan comunicar constantemente. El especialista en temas penales Yader Morazán asegura que todo el poder judicial es un instrumento del oficialismo para castigar por medio de la ley a los religiosos críticos del gobierno de Daniel Ortega. La defensoría pública que se ha prestado en colusión junto con el juez y la fiscalía y la policía, como se ha venido haciendo con otros procedimientos a partir del año 2021. El presidente Daniel Ortega ha acusado públicamente a varios obispos y sacerdotes de terroristas, un discurso criticado por defensores de derechos humanos. Se inscribe dentro de la persecución a fondo que impulsa el régimen Ortega Murillo en contra de la Iglesia Católica, ya como una política de Estado represor. En lo que va del año, siete sacerdotes han sido declarados culpables por el delito de traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América. ¡Gracias!